5-4-3-2 Alejandro Martí, empresario y fundador de México SOS, muere a los 73 años. Cobró relevancia en el ámbito nacional después de que su hijo Fernando, de 14 años, fuera secuestrado y asesinado en junio de 2008. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda al gobernador de Texas, Greg Abbott, por la colocación de 305 metros flotantes de boyas anaranjadas en el río Bravo para impedir el ingreso de migrantes desde México. La demanda alega preocupaciones de clases humanitarias y ambientales. Paola Morán arrebata el récord que le pertenecía a Ana Gabriela Guevara en el Campeonato Nacional de Atletismo desde hace 25 años. La velocista mexicana batió una nueva marca en los 400 metros al registrar un tiempo de 51.03 segundos, dejando atrás los 52.12 segundos de la hoy titular de la CONADE. El jurado en el juicio por agresión sexual de Kevin Spacey aplaza la sesión después de deliberar durante dos horas y media sin llegar a un veredicto sobre las acusaciones contra el actor presentadas por cuatro hombres que datan de hace dos décadas.